hola que tal buenos días muy buenos días amigos amigas pues aquí estamos preparando ya un envío un envío de los libros de la editorial moca y metiche son libros para apoyar las labores del museo de la caricatura y la historieta este es el más reciente este les decía yo que es una edición de lujo es este de las más grandes es llevar tamaño oficio entonces está estamos preparando este este envío bien estos otros los libros que nos pidieron todo esto es de nuestro para nuestro gran amigo juan jose pescador se va a ir todo esto para guanajuato es el libro de este libro les comentaba yo que fue publicado inicialmente en la república de argentina por admiradores de la historieta mexicana y pues aquí hacemos nuestra propia edición también les comento este libro está también ya por iniciar su su impresión el gobierno del estado de morelos también lo va a editar bueno pues este es otro que tenemos aquí que también ya está listo para el envío es este de historietas de horror en méxico fue una este una producción que hicimos sobre la es una muestra de la inmensidad de historietas de horror en méxico entonces este está esta esta este portada es este gran artista que firmaba como betancourt por ahí está leyendo aquí su sensacional de del terror bueno son historietas es un libro dedicado a las historietas otro que también le vamos a enviar que nos compró nos pidió nuestro amigo de pescador juanjo este es este de pues es una fíjense josé g cruz dejó escrita unos apuntes autobiográficos y nosotros pues este los 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 hicimos aquí con alguna otra información aquí lo van a encontrar josé que es uno de los grandes creadores de la historieta mexicana inventor se puede decir del sistema de historieta que es el llamado fotomontaje en fin aquí vienen muchas fotografías de cuando era niño de cuando era joven de cuando trabajaba en una fábrica de cerillos en fin de sus cuates de sus historietas bueno otro que también se va que es este dedicado a ultraman ultraman con información del editor el editor este nuestro amigo mario garcés entonces aquí vienen también una reproducción de los originales de los originales de la historieta que también fue un fotomontaje no saludos a miloventura el ultraman mexicano y bueno de esto si no nos compró este varios de hecho fueron cinco en realidad bueno y también bueno ya estoy ya platicamos del de josé g cruz bien y este este también que también se va para guanajuato es el de este la banda moneda del pepín este es un libro muy interesante que hicimos donde viene una reseña de casi todos los colaboradores de la revista pepín una revista que estuvo entre 1936 y 1958 imagínense cuántos años y por aquí pasaron muchos de los grandes historietistas mexicanos les hablo de yolanda vargas dulce de el mismo conseje cruz de este de que más algo por aquí a pues vargas gabriel vargas leopoldo sea salas en fin muchos muchos el mismo putz se pasó también por acá en los super sabios también pasó por por esta por el pepín bueno pues este vamos a darle vamos a darle vamos a darle velocidad a este entrego tenemos que hacer este paquete nos vamos al correo para para entregar este este pedido muchísimas gracias a nuestro amigo juan joseper pescador dale pues están estén atentos a cualquiera que esté interesado en estos libros escríbanos le mandamos un catálogo les mandamos pdf con todas las portadas le mandamos este les digo el catálogo la lista de todos los que llevamos ahí más de 30 títulos de libros dedicados a la difusión de la historia de la historieta y la caricatura en méxico y todos son de elaboración artesanal o sea que siempre va a haber en stock bueno si no en stock se los podemos elaborar son lo tenemos ya todo diseñado de manera que en dos tres horas ya terminamos un libro así es de que este todo esto hecho con material del acervo del museo de la caricatura y la historieta joaquín cervantes bazoco un gusto pues en saludarlos y este estamos a la orden saludos hasta luego jorge torres ramos guadalupe escobar lópez muchísimas gracias por su atención saludos desde anenicuilco morelos